Hoy día se nos va a entregar títulos de propiedad para personas que llevan 40 años, 25 años, 30 años, que esperan un título de propiedad. Vamos a entregar 51 títulos de propiedad. Y a novedesos, 75 vales de sección. Lo que a mí me gustaría hacer en este momento, en primer lugar, es hacerle a nuestro secretario de vivienda y a todo el equipo de trabajo que ha logrado. Que en este momento se haga una realidad. Pero en segundo lugar, agradecerle a ustedes porque ahora este instrumento va a poder empoderar a 127 familias para que tengan su hogar, para que puedan echar hacia adelante. Así que estamos bien contentos de ser parte de este esfuerzo. Y dejarles saber que nuestro gobierno va a estar aquí para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!